cabra chica mal portá parte uno colegiala 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 linda colegiala señora vamos a necesitar que lleve a su hija a la martinita al neurólogo usted sabe que nosotros tenemos mucha paciencia pero esta vez llevó las cosas demasiado lejos martina les cuentas tú o le contamos nosotros si pudiera volver atrás le hubiese dicho algo así como mamá yo sé que me vas a entender estaba en la mano con el vicente correa poblete del segundo c y llegó la catalina gonzález gonzález del tercero b nos separó me dijo fea y se lo llevó por eso le agarré el jumper la rastré por el patio y le pegué tres patadas no fueron muchas como dijo ella fueron tres nomás tampoco fueron fuertes fueron semi suaves se merecían eso y mucho más zorra pero sentí miedo y preferí callar martina va a quedar condicional porque agredió una compañera dos años mayor que ella y estamos evaluando si las ofendemos verdad martina interrumpió mi mamá yo cabeza gacha preferí callar cualquier argumento podría haber sido utilizado en mi contra la va a tener que llevar al neurólogo para que la evalúen dictaminó la profesora jefa abre paréntesis en esos años llevar al neurólogo a una niña era terrible tan terrible como tener que tomar piscolita sin hielo no como ahora que a los cabros chicos lo llevan porque sí porque no por si acaso por deporte porque eres tú mi sol la fe con que vivo la potencia de mi voz los pies con que camino cierra paréntesis me llevaron entonces al neurólogo que me derivó a una psicóloga jugué un rato con la psicóloga hizo un par de dibujos me pidió que armara unos cubos y que dijera qué tan bonitas me parecían unas láminas que me mostró y así después de dos o tres sesiones sugirió tratamiento psicológico para aprender a controlar mis impulsos regular mis emociones trabajar en mis creencias irracionales fortalecer mi autoestima desarrollar habilidades de resolución de conflictos y trabajar en habilidades sociales en resumen estaba entera pitia estaba más loca que evangélica en tienda de panderos además recomendó incorporar a mi familia en el tratamiento pero mi mamá ni tonta ni perezosa para evitar los gastos que se le venían opinó que no era necesario porque todo se cura con amor y amor según ella nunca me faltó no seguí entonces ningún tipo de tratamiento pero para que me aceptaran de vuelta en clase tuve que enmendar mi error y ofrecerme disculpas públicas a la catalina gonzález gonzález frente a todo el colegio un día lunes después de cantar el himno nacional estoy aquí adelante porque el día 5 de abril le pegué a la catalina gonzález gonzález del tercero b y quiero pedirle disculpas porque lo que hice estuvo muy muy mal disculpa cata nunca más espero me puedas perdonar dije pero me hubiese gustado continuar también les quiero decir que se lo merecía porque la muy maldita zorra me quiso quitar al vicente que es el niño de mis sueños él va a ser mi esposo y vamos a tener hijos de mascota tendremos un perro o dos así que cualquiera de ustedes que se atreva a hacerme algo similar la arrastraré de la misma forma que arrastré a la catalina y lo haría mil y una veces si fuese necesario así que cuidadito conmigo hueoncitas pero de nuevo callé recibí un aplauso por parte de mis profesores compañeros y compañeras sonreí caminé en mi fila y en cuanto crucé miradas con la catalina dejé de fingir mi sonrisa y la miré con cara de conmigo no te vuelves a meter perrita que si vienes por lana saldrás trasquilada atrévete a hacerlo de nuevo y te estrangulo la segunda condición que puso el colegio fue que tendría que cambiarme de puesto ya no me sentaría atrás como las bacanas ya no estaría con la repitente del curso ahora pasaría adelante con la fea y pava la maría con la maría fuimos compañeras desde prekínder y hasta ese entonces primero básico la maría había pasado absolutamente inadvertida para mí la maría siempre fue pava le robaban la colación, los lápices, el estuche le dan vuelta la mochila y la molestaban por usar lentes y año tras año se ausentaba la semana entera en que caía el día del padre porque no tenía a quien saludar ni regalarle las típicas tonteras que una construye con tanto amor y dedicación el portalápices de cono de papel higiénico con perros de ropa marcos para fotos con fideos y cajitas con palitos de helados pintadas con témpera y selladas con cola fría ¡Pura hueá! ¡Dogadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad